Andaba la raza bien loca Puso mejor la cosa, cuando llegaron las Barbies Bien cachondas y buenotas, y empezaron a bailarles Y no andaban de asustonas, ya te imaginas compadre Hay que disfrutar la vida, antes que se nos acabe Y al cabo que en esta tierra, lo material va a quedarse Pues no más lo que te llevas, es no más lo que gozaste Y seguimos siendo los mismos, los paniqueados de Oaxaca Y renovando el paifi Así que salú mi compa, que la lojera no pare Mígale fumando mota, y las líneas que no falten Y al cabo con el bucanas, la cruda no hace ni madres Muchos critican mi vida, porque yo vivo a lo grande En drogas, bebida y ladies, mi vida va a terminarse Yo solo vivo el momento, porque el mañana quien sabe Hay que disfrutar la vida, antes que se nos acabe Y al cabo que en esta tierra, lo material va a quedarse Pues no más lo que te llevas, es no más lo que gozaste Música 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 Música